Bienvenidos a De Mano en Mano, bienvenidos al programa del Humble Argentino una vez más. Otra semana en la cual las elecciones argentinas son protagonistas. Va a haber muchos temas, por supuesto. Va a haber una entrevista muy interesante que vamos a tener con Nico Bonano. Vamos a cerrar de alguna manera el beach. Vamos a estar atentos también a algunas de las cosas y acciones que hicieron los jugadores de la selección argentina antes de sumarse ya a sus clubes. Pero vamos a comenzar con un mundial. Está en marcha el mundial juvenil femenino en Kielce, en Polonia. Allí está la selección argentina. Una selección, hemos contado la historia, que está dividida porque justo es la categoría que también va a disputar los Juegos Olímpicos de la Juventud en octubre aquí en Buenos Aires. O sea, las chicas que van a formar parte del beach no están en Kielce. Pero bueno, de todas formas hay expectativa en lo que puede hacer lógicamente el equipo de Giselle Gillo Pintos, que debutó, debutó en el partido más complicado del grupo, ni más ni menos que frente a Rusia, el último campeón. Así que vamos a ver algunas de las imágenes del partido y también vamos a escuchar a Gillo, que junto a su cuerpo técnico nos cuentan lo que significa este primer partido del campeonato del mundo de la categoría juvenil femenina. ¡Gracias! 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 Bueno, estamos acá en Bologna, en la ciudad de Kielce. Después de un largo viaje, hoy por fin empezamos el torneo del campeonato mundial contra el último campeón. Fue un partido bastante difícil, pero bueno, sirvió para que las chicas se sacaran los nervios, muchas novatas y muchas chicas que es su primera competencia internacional. Y a nivel deportivo fue tomar la mayor experiencia. Nosotros estamos acá en una ciudad muy linda. La organización del torneo, la verdad que cada vez, cada mundial juvenil lo asemeja más a uno de mayor. La verdad que el alojamiento, los buses, la organización, hoy que tuvimos la inauguración, todo impecable. De muy buen nivel, la verdad que muy lindo. El premio a mejor jugador también excelente, un trofeíto re lindo que le tocó a Caro Bono. Y la verdad que estamos muy contentos acá en esta ciudad y pudiendo disfrutar de este mundial. Y después se vienen más partidos. Y por qué no, el sueño de Argentina de poder llegar lejos. Por ejemplo, Chile dio un batacazo, le ganó a Egipto. Pueden darse estas situaciones. Por qué no Argentina poder ganar partidos, va a jugar frente a Japón. Así que nosotros vamos a estar atentos. Ustedes atentos a nuestras redes que tendremos toda la información. Y en el próximo programa, por supuesto, más detalles alentando a las chicas. Las que también nos abrieron las puertas de su intimidad, como casi siempre las selecciones argentinas lo hacen con De Mano en Mano. De manera muy divertida, además. Las chicas en una versión de entrevistadoras y entrevistadas. En la que participó, además, la MVP del primer partido, que fue Carolina Bono. Bueno, allí estaban las chicas también mostrándonos un poco cómo es la convivencia, cómo es el hotel. Y divirtiéndose un poco también jugando a ser entrevistadores para De Mano en Mano. Hola, ¿cómo van? ¿Está bien? Uh, claro que no. Saludos. Bueno, en la cámara tenemos... Marta Bono. Bueno, chicas, ¿el hotel? ¿Cómo viene? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Nada. Lindo, todo bien. Tenemos... las habitaciones están buenas. Y a nosotras estamos bien. ¿Y este, comparten más de algún país? ¿Y eso? Sí, tenemos a China, Japón, Brasil, Francia, Rusia, Brasil. Bien, vamos. Ah, bueno, nos quieren hacer habitaciones. Vamos, vamos. Bueno, chicas, ¿cuándo fue el viaje? ¿Cómo fue el vuelo, eh? Bueno, un viaje largo, de Argentina a Frankfurt, que fue la primera escala. Fueron 13 horas y nada, así se sintieron. Después, en Frankfurt perdimos el vuelo porque teníamos nada más 50 minutos de escala. Teníamos que hacer todas las corridas, como había un montón de gente. Ah, tuvimos que esperar después cuatro horas el próximo vuelo que había. Y nada, dormimos en el piso, las cuatro horas. Bueno, por lo menos durmían, ¿no? Dormimos. Bueno, a ver, cuénteme la experiencia del primer partido. ¿Cómo se sintieron? ¿Había nervios? Muchos nervios. Nada, más que nada porque era una experiencia que muy pocos la pueden cumplir. Pero, nada, tener una camiseta con tu apellido es inexplicable. Y cantar el himno de tu país en esas canchas hermosas en otro país y en un mundial, si es que dale. Sí, me imagino, una locura. Y además, con Rusia, que es el último campeón, nada, fue muy duro, se dio en el resultado, pero nos sirve como experiencia para los próximos partidos y para tener bien y claro lo que queremos, que es pasar octavos. Y para seguir mejorando, con mucha actitud, seguir adelante. O sea, ya sabíamos que era un partido duro, pero no. Bueno, sí, imagino, a la cabeza viene de Nanto, ahora ya pensando en Japón, me imagino. Sí, no, es el primer objetivo que tenemos, ganarla en Japón y después en Chile. Bueno, nada, nada más quería aclarar que acá tenemos a la MVP del partido contra Rusia. Bueno, felicitaciones. La capitana. Mirá, me caro. Y encima MVP del primer partido. Bueno, felicitaciones. Bueno, gracias, muchas gracias. Y en esta historia en la cual buscamos la posibilidad en esta etapa de charlar con los jugadores argentinos que normalmente están en el exterior, aprovechar estos momentos de descanso, fuimos a ver a alguien que tiene una historia de verdad, muy diferente para contar, que es la de Nicolás Bonano. Bueno, ustedes que juegan al handball o que jugaron, bueno, casi todos tenemos la misma historia de abrir de chicos a un club o que un amigo te lleve o parte de tu familia formen parte del club y sumarte al handball. Bueno, lo de Nicolás Bonano es completamente distinto a lo que los papeles marcan, lo habitual. Los jugadores que surgen inferiores, que se van destacando y que terminan en la selección argentina. Nico, todo lo contrario. De chico no jugaba al handball, empezó a hacerlo a los 19 años. Recién cuando terminó el colegio secundario, en la nota él va a explicar por qué no jugaba antes, pero de repente lo llevaron a un club, me dio un metro 98, físicamente tenía condiciones muy interesantes. La cuestión es que en cuatro años se fue a jugar a Europa, en seis años se está jugando en la selección argentina y hoy tiene el sueño de luchar ni más ni menos, bueno, ya es campeón panamericano, de poder también ser olímpico. Primera parte de la charla que tuvimos con Nicolás Bonano en Mer. Bueno, Nico, sos campeón panamericano, no sé si ya cayó la ficha de lo que significa eso con la selección argentina. Sí, yo creo que ya a esta altura cayó, cayó porque ya pasaron varios días, pero los primeros días costó, costó creerlo. ¿Y lo disfrutaste? Porque muchas veces con los protagonistas, yo les pregunto muchas veces eso, a veces la presión, los nervios, la tensión hace que tal vez no disfrutás cuando estás viviendo situaciones como esa. ¿Vos pudiste disfrutar más allá de cuando terminó el partido con Brasil? Sí, yo creo que, en caso propio, disfruté ya por el hecho de que fue una revancha de lo que pasó en Cochabamba, la lesión que venía trayendo, así que todo eso me hizo explotar cuando salió el partido final. ¿Cómo se explica el rendimiento de Cochabamba? Digo del partido con Brasil, ¿no? Más allá de, en particular, después del equipo, pero ¿cómo en tan pocos días pudieron verse finales tan diferentes? ¿Cómo lo explicás vos? Yo creo que el partido de Cochabamba ayudó a terminar de encontrarse, o sea, todos juntos en un equipo, ¿no? Que era lo que nos faltaba y era lo que quería Manolo a lo que juguemos. Y la verdad que tuvimos un Panamericano de 10, salvando el primer tiempo con Chile, pero siempre fuimos un equipo bastante ordenado, tanto en la defensa como en el ataque. Ya la semifinal, digo, jugaron en un nivel muy alto, ¿no? Creo que probablemente de que vos estás en la selección, te hubiera sido ese partido y después la final los dos mejores partidos que fue el equipo. Sí, sí, aparte me contaban los chicos que esta es la época donde más goles se hacen. Yo creo que también es por la defensa que tenemos y corremos mucho el contraataque, que capaz que antes no se hacía tanto, y eso hoy en día es lo principal en el Humble Mundial. Pero sí, la verdad que se jugaron dos partidos impresionantes e impecables. ¿Y qué es jugar en la selección, Nico? Yo no sé si es algo que soñaste alguna vez, si te apareció antes de que lo pensaras, de que lo soñaras. Y la verdad que para mí fue como todo muy shockeante, ¿no? Me quedé a jugar en el 2012 a los 20 años y ya apareció el bich, y eso ya también me shockeó, fue todo muy de repente. Pero bueno, uno se tiene que ir acostumbrando porque ya está grande, así que hay que acostumbrarse y meterle para adelante. Porque sos el bicho raro del jugador, el anti, el camino natural de un jugador que es inferior. Contá tu historia, vos, ¿qué hacías de chico? ¿Practicabas otros deportes? No, de chico jugué al básquet, pero hice un año y medio, pero después jugaba a la pelota con amigos, nada más. ¿Nunca se te dio por ir a un club? ¿Nunca te enganchaste con deporte? No, no, iba a un colegio técnico y no me daban los horarios, estaba todo el día metido en el colegio, así que eso es lo que me limitaba. Y bueno, a los 20 años, por parte de un amigo que insistió, insistió, insistió y se lo agradezco. ¿Te atraía al deporte en sí? Sí, 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 porque ya en la escuela lo jugaba, era lo que más me gustaba también, la altura me ayudaba un montón. Y bueno, a los 20 años decidí probar y de ahí empezó toda la carrera. Y que tu amigo te decía, ¿medís 1,90 ahí? 1,98. 1,98, tu amigo te decía, ya a los 20 medías esa altura. Sí, sí, sí. Te decía, 1,98, por favor venía a jugar, como sea. Para algo hay que usarlo, tal cual. Y cuando llegás a un club, porque es raro, te encontrás con chicos que capaz jugaban de los, no sé, de los 7, 8 años. Sí, 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 la verdad que había chicos que jugaban desde muy chiquitos y es como todo, o sea, aprendí a los golpes, tuve que aprender rápido, me costó, como todo. Pero bueno, creo que fui adaptándome bastante rápido. Te costó, pero de que fuiste por primera vez a jugar, tu primer entrenamiento fue en 2012. 2012, sí. ¿Y en 2015 ya estabas jugando en Europa? 2016. 2016, sí. O sea, menos de 4 años estabas jugando en Europa, así que tanto no te costó. Bueno, pero la verdad que hubo mucho sacrificio, mucho entrenamiento, dedicación y eso fue lo que rendió fruto. Contame cómo fue el proceso, vos empezaste en Aux, en Merlo. Exacto. ¿Llegaste, empezaste a entrenar ahí? Arranqué a los 20 años ahí, pasaron dos años. ¿Qué tenías, el último año de junior? El último año junior, entrené, bueno, ahí lo conocí a Milano. Milano me llevó a entrenar algunos meses con la selección junior. Ahí aprendí mucho, para mí era todo un mundo nuevo, cuanto al pega, las pelotas, era todo nuevo. La verdad que había aprendido mucho, volví a mi casa lleno de golpes y es donde... ¿Y te costaba también la integración? ¿Sentías que capaz que los chicos te miraban como diciendo, este pibe es nuevo, este pibe no jugó? Es como que nosotros, 10 años de Humboldt, capaz que te miran raro al principio. Sí, sí, al principio era raro. Pero bueno, uno trataba de adaptarse, ¿no? Quería ser uno más del montón. No me gustaba hacer el apartado. Pero bueno, esos fueron dos años en AUX. Después de ahí, pegué el salto a Polvorines, a Liga. Estuve con Besaso, ahí también fueron dos años en Polvorines. Y bueno, de ahí ya, en el 2016, arranqué para Europa. Y el tema del beach, vos decías que fue importante también. El roce, el entrenamiento que te dio... Sí, 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 era una carga más al indoor. Aparte, el tema de la arena era muy pesado y me servía mucho. Y aparte, el codearme con otra gente. O sea, estando en AUX me cogué con gente de Liga. Y también mirarlos a ellos y aprender de ellos, me servía bastante. Del día que fuiste al primer entrenamiento a el día que alguien te vino y te dijo tener la chance o la posibilidad o la oferta para ir a jugar a Europa, pasó poco tiempo. ¿Te lo imaginaste eso? ¿Fue una propuesta tuya? ¿Era un desafío tuyo de decir yo quiero llegar a tal lugar o nunca te pusiste objetivos así? No, siempre me puse el objetivo de llegar a lo más alto y a lo que podía, ¿no? Y cuando llegó la oportunidad de irse a Europa costó por el hecho de la familia, que yo soy muy familiero y amigos, pero en realidad lo quería. Pero así que, bueno, dije, agarré el bolsito y iba a probar suerte. ¿Y cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue de entrada? Y los primeros meses costó mucho. También el salto de la Liga Sobal, lo que es Liga de Honor, es demasiado, tanto en lo físico como en lo táctico. Lo táctico lo sufrí mucho. Los primeros meses la pasaba mal porque no jugaba, me costaban los entrenamientos. Pero bueno, como te digo, entrenando, entrenando y poniendo lo mejor de mí y queriendo ser uno más del montón, lo fui sacando adelante. Y un día alguien te dice, ¿venía a entregar a la selección? ¿O cómo fue? ¿O sea, la selección mayor ya? Sí, sí. Ya convocado oficialmente, no invitado. No, no, no invitado. Sí, sí, fue el año pasado que me llamó Manolo, me dijo que estaba interesado, que no había visto jugar. Y dije, sí, sí, que era lo que quería. Era también para lo que me fui afuera, ¿no? El aspirar a poder estar en la selección en el futuro. Y primero, de repente, tu cualidad más importante es la defensa. Sin embargo, jugaste muchos minutos. Ya desde la gira, la primera gira fue en Brasil, ¿no? En Brasil, sí. Pero ya desde ahí, y después la otra gira de Europa, siempre tuviste minutos en ataque. Sí, sí, la verdad que Manolo confió mucho en mí. Y aparte que Manolo me lo dice siempre, que quiere que ataque. Sabe que el desgaste en el 3 defensivo es demasiado, pero por lo menos mis 10, 15 minutos en ataque quiere que los dé. Y aparte, me dio un 1.98 y tengo que aprovechar esa altura, tanto el lanzamiento como el poderío de poder fintiar o entrar. ¿Sentís que esa parte que te faltó de inferiores ya la recuperaste? ¿O sentís que vos todos aprenden, los que también hace 20 años juegan, aprenden todos los días? ¿Pero vos sentís que todo el tiempo vas aprendiendo mucho más? ¿O vas incorporando siempre mucho más? Yo creo que en cada momento aprendo. Lo que posiblemente de inferiores más recalco es el tema del lanzamiento, que me costó mucho la técnica, el armado de brazos me costó demasiado. Pero bueno, uno aprende a la fuerza mirando a otros, copiando, mirando videos. Así que, de a poquito. Bueno, y hay muchas cosas que los jugadores de las selecciones argentinas hacen también cuando vienen acá, además de descansar, de estar con su familia, de visitar sus clubes, porque todos lo hacen, de estar con su gente, que es lo que extrañan. Claro que es muy diferente el handball profesional al handball de los clubes de aquí de la Argentina. Pero bueno, también muchos de ellos, y sobre todo quien ha encabezado un poco ya desde hace varios años esta iniciativa es Sebastián Simonet, de brindar campus. ¿Qué son los campus? Bueno, juntar chicos en algún lugar para transmitirles sus conocimientos, sus experiencias. Son chicos que juegan en distintos lugares del país. En este caso se juntaron en Córdoba, en Altagracia, con el Campus Go7. Y no solo estuvo Sebastián Simonet, como lo viene haciendo año tras año, sino se llevó varios compañeros y amigos. Estuvo Lucas Moscariello, estuvo el Colo Weinstein, estuvo Juan Bar, estuvo Rocío Campigli. Bueno, imagínense todos ellos dando un campus, entrenando a los chicos, una experiencia, incluso con regalos también que hacen, experiencia inolvidable que mostramos acá de esta manera. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Tuve que hacer un poquito de piedra es por inscribirse, que proclamaste… Toda, una vez más… bueno, se acabó el campus. Se acabó lo que se da, la verdad que hemos pasado un fin de semana increíble, lo entrenamos muy bien, la pasamos genial, hemos conocido muchísima gente que nos ha abierto las puertas de esta ciudad, todos los chicos nos ha abierto las puertas de su voluntad, de sus ganas de aprender, de sus ganas de mostrarnos la pasión que ellos tienen con esto y la verdad que nos vamos felices de otra edición campus espectacular, así que ahora vamos a sacar una foto de todos los chicos, todas las chicas juntos y vamos a hacer un cierre general. Muchas gracias por el campo. Los programas anteriores también estuvimos cerca de la selección argentina de Beach Humble, la selección masculina que disputó el Mundial de Kazan, finalmente terminó en el undécimo lugar, le ganó en el último partido a los Estados Unidos, pero queríamos también mostrarles en este apartado que a nosotros nos gusta ver algo del juego, cómo terminó el Mundial de Beach, porque hubo algunas sorpresas, sobre todo en la rama femenina, en la masculina, Brasil terminó ganándole otra vez la final a Croacia, recuerden que Croacia fue quien le ganó a Argentina, uno de los que le ganó a Argentina en el grupo, bueno Brasil es una de las grandes potencias, la sorpresa se dio en la rama femenina porque ganó Grecia el título, nadie lo tenía en cuenta, primera participación de las chicas griegas en un campeonato del mundo Beach y se llevaron el título, así que vamos a ver las mejores imágenes de la final de los hombres y de las mujeres. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Y fundamentalmente Lima dentro de casi aproximadamente un año y la búsqueda de la clasificación olímpica. Segunda parte de la charla con Nicolás Bonado. Nico, vos empezaste a jugar en 2012. Es decir, que ahora tenés compañeros en la selección, chicos, que ese año jugaron un juego olímpico. Exacto. Unos cuantos, que ya jugaron un juego olímpico. O sea que tienen una trayectoria en el handball mucho más grande. ¿Cómo explicás que se te haya dado todo tan rápido? Es una locura. Yo me lo pongo a pensar cuando estoy solo, la cabeza en blanco, me lo pongo a pensar y es muy raro que se me haya dado todo en tan poco tiempo. Bueno, es como te digo, sacrificio, entrenar, entrenar, entrenar y tener objetivos bien en frente fijado. Y de repente te gastan con algunas cosas de esas, con no haber jugado con inferiores, no haber jugado con varios chicos de esas. Sí, sí, o cuando te sale algo y por eso no lo viste. O vos que vas a hablar si hace seis años que jugás. Claro. Y todo es así, pero bueno. El chiste está. Sí, sí. Pero vos también lo podés decir. Vos tardaste 20 en llegar a la selección. Sí, yo también lo tiro. Sí, 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 tal cual. Yo en cuatro años hice lo que vos hiciste. Mirá donde estoy cuando vos llevas de chico jugando, pero bueno. ¿Y cuál es el próximo sueño, Nico? Me lo puedo imaginar, pero bueno, ¿cuál es? Ah, yo creo que es Tokio, ¿no? Es ese. Tal cual, tal cual. El reto es llegar a Tokio el año que viene, meter todo para ganarle a Brasil en Lima y conseguir esa clasificación que es lo más deseado. Cuando hablaron entre ustedes todo este tiempo, en las concentraciones o estos partidos, la verdad que nosotros también lo veíamos de afuera. A Brasil se lo ve muy fuerte. Vos, con muchos de los chicos que están en la selección, compartís, te cruzas permanentemente. Tal vez este triunfo es lo que da una ilusión más grande. Nunca la perdí la ilusión porque con Brasil históricamente ha sido mano a mano. Un equipo puede ser mejor o el otro, pero después cuando se enfrentan se hace parejo. Haberle ganado como le ganaron, entre ustedes dijeron, bueno, Lima tiene que ser esto. Sí, 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 tal cual. No solo ganar a Brasil, sino que todo el torneo en sí. O sea, el excelente torneo que jugamos da ganas, da motiva para llegar a Lima y comerse de vivo todo lo que enfrenta. ¿Y qué te imaginas de un Juego Olímpico? ¿Qué te imaginas de escuchar las historias que cuentan los chicos? Sí, sí, escuchás, pero... Porque todos han jugado mundiales. Vos tenés la chance también de jugar el Mundial en enero, que me imagino que también será un desafío lindo e importante. Pero creo que todos te lo deben decir, ¿no? El Mundial es un torneazo, pero el Juego Olímpico es otra cosa. Sí, el hecho de cobiarse con otros deportistas, grandes deportistas, debe ser una locura. Pero bueno, así que hay que buscar ese objetivo. ¿Y en España, Nico? Cuando tus compañeros, no sé cómo es la relación, si es tan cercana de repente como es acá en un plantel, ¿tus compañeros saben de tu historia? Sí, sí, sí. Saben y también dicen lo mismo que la gente de acá. No puede ser que hace 20 años arrancaste a jugar y con solo 4 te fuiste a Europa. Es una locura. Y estás jugando a nivel de ellos. ¿Y el entrenador que tenés ayer en Europa? Sí, sí, sí. Bueno, el entrenador también le llovió un poco al principio, pero bueno, vio que metiéndome caña, como dicen ellos, aprendo, aprendo rápido. ¿Qué le aconsejarías vos? Porque es un poco, de repente hay muchos chicos que tienen cualidades deportivas y tal vez no las pueden explotar como fue tu caso o por distintas razones de repente. Y piensan que capaz que, y no, ya tengo 16, 17, 18 años, ya soy grande para empezar un deporte. Capaz que tu historia es un poco motivación para muchos de esos chicos que creen que si no hiciste inferiores o no empezaste de chico, no podés hacer un deporte a nivel competitivo. La verdad que me crucé con muchos chicos que me preguntan, ¿hace cuánto arrancaste? Uy, porque ya tengo 15, 16. Le digo, es entrenar y hacer lo que te gusta y meterle para adelante y hasta donde dé. O sea, las oportunidades se pueden dar si uno quiere. Hay que buscarlas. Bueno, Nico, gracias. Ojalá, bueno, esto siga, que se cumpla el sueño, porque en definitiva ir a Tokio es lo que todo el jamón argentino desea tener el tercer juego olímpico. Así que gracias. No, gracias a ti. Final para este capítulo de Mano en Mano. Nos vamos, atentos a nuestras redes. Ahí hay siempre información, así que síganos en Instagram, en Twitter, en el Facebook también. Y atentos porque por estas horas vamos a estar anunciando a quien se lleva como ganador, ni más ni menos que la camiseta, la oficial de la selección argentina. Lo vamos a tener en nuestras redes, así que ahí tienen que estar bien, pero bien presentes. Y nosotros volveremos con de Mano en Mano dentro de una semana. Chao. 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 ¡Gracias!